Hola, mi nombre es Daniel Quintana Chávez, representante de la Asociación Comunal de Turismo Pocachimba. En esta oportunidad venimos recorriendo el tramo Pocachimba-Gosta, el cual estamos viendo todo el recorrido para zonificar y ver los puntos donde vamos a ver las situaciones críticas, para mejorar el tema de seguridad y asimismo estamos garantizando la formalización de todos los servicios que cuenta nuestra comunidad a través de los entes reguladores. Y tengan la plena seguridad, amigos visitantes, que Pocachimba es un destino seguro. Muy pronto esperamos reaperturar nuestro destino Gosta Pocachimba. ¡Gracias!